Chetumay, fuerte Hasta que lo hicieron Como no embriagarnos Con estos señores de la música nacional La verdadera academia del sabor Los nazis Junto a Troy y los reyes Porque aquí estamos Esto se hizo una marca Los verdaderos Los verdaderos ¡Ay, güey! Oye, Troy, mi amigo Sírveme una copa Quiero engoracharme De angustia y de pena Tu remordimiento Que lleva tu vida Es haber querido Con todita el alma Por eso me encuentro Borracho y de pena Cuanto más borracho Más y más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho de pena Cuanto más borracho De ti más me acuerdo Sal, pimienta y limón Para las heridas de este corazón Que ya no aguanto más Amor No aguanto más Oye, Cocoa Bate y bates el chocolate Nicanor Jaramillo ¡Ja! Por fin lo comprendí Que lo nuestro es un amor imposible Hagamos lo que hagamos Lo nuestro es un amor imposible Y a pesar de todo Te amo Mi restaca Mi ñu Mi ñu Mi ñu Coqui mi amigo Siénteme una copa Quiero engoracharme De angustia y de pena Mi rendimiento Que llevo en la vida Es porque la quise Cuanto dice el alma Por eso me encuentro Borracho de pena Cuanto más borracho De ti más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho y de pena Cuanto más borracho De ti más me acuerdo Porque la humildad Porque la humildad Vale más que un imperio Se juntaron los grandes De aquí no hay más De aquí No hay más ¡Ja, ja! ¡Vuela! ¡Vuela! Por eso me encuentro Borracho de pena Cuando más borracho De ti más me acuerdo Por eso me encuentro Borracho de pena Cuanto más borracho De ti más me acuerdo Solo, solito Con la botella en la mano Sírvame un chaguito Pero que sepa Bien chico Bien chico